Buenas noches Beto Buenas noches Enrique Ya duérmete pendejo Oye Beto ¿Qué quieres? No estés chingando Te has puesto a pensar ¿Qué pasó con el peje? Por mi el peje se puede ir al nabo Y no me estés jodiendo Deja dormir Si Pero recuerda que yo soy del PRD Y por eso voy a abrir la ventana Por si pasa por aquí el peje Sienta que yo lo apoyo Hazlo que se te pegue tu requete chingada Gana pero ya duérmete cabrón Si Ya Buenas noches Azulito Panista Buenas noches perrededor Ay como jodes Ya duérmete Oye Beto Te has puesto a pensar ¿Dónde está en este momento el peje? Ay que voy a estar pensando Podría estar en este momento en la calle muriendo de frío O tal vez un perro Lo está orinando Ojalá que sí Pero no crees que eso es muy injusto No Enrique no es injusto Injusto lo que él hizo ¿Y qué es lo que hizo eh? Secuestra a la ciudad y su desmadre ¿Y tú no hubieras hecho lo mismo por defender tu partido y tus intereses? Porque el peje así lo hizo Enrique estás pendejo ¿Qué te pasa? Hay que respetar a la gente también El peje es una buena persona y mandó a toda su gente los domingos a la basílica ¿Qué no los viste? Yo iba con ellos Enrique definitivamente estás muy pero muy pendejo Voto por voto Todavía hay pendejos que van atrás de él gritando voto por voto casilla por casilla Oye Beto Yo sé que tú votaste por el PAM pero no sé si yo hice bien por votar por el PRD Dímelo tú después del desmadre que hizo Bueno pensándolo bien no estuvo nada bien lo que hizo Y mucha gente lo apoya Así como yo abrí la ventana Mucha gente le abrió su corazón No me vengas con tus pinches crucilerías Enrique No te enojes Beto Ya entendí que el peje hizo mal Abusando del poder y de mucha gente ignorante Para conseguir egoístamente el poder Sí, así es Enrique es un Hitler Ahora, ¿qué piensas hacer? Apoyar al peje Enrique qué pendejo eres este güey Es capaz de venir a hacer un plantón aquí en medio de nuestro cuarto ¡No! ¿Tú crees que el peje sea capaz? Enrique este güey es capaz de venir a cogerse a ti y a tu pinche pato de hule Ya entendí, ya entendí y voy a hacer algo por esto Pendejo y estar a la ventana Sí, voy a estar a la ventana Porque sé que eso es muy peligroso Tener que estar a la ventana es muy peligroso Porque me podría dar un resfriado y me podría yo enfermar Y estando yo enfermo de gripa no podría levantarme de mi cama ¿Cómo lo jodes? Y no tendría A ver, ya duérmete cabrón Fuerza Yo tampoco Tendría voz Para el mitin Porque mañana voy a ir a apoyar a Loque Sobrador Buenas noches Beto Tendría voz Tendría voz Tendría voz